Esas salidas que están ahí dentro, llegaron aquí escribirnos para todos, llegaron aquí aquí. ¡Anulación! ¡Anulación! ¡Que viva Dio Otasio! ¡Está apoyando al pueblo! Buenos días a todos compañeros y compañeras. Estamos en un momento histórico para la República Dominicana que inicia y culminará aquí en Santo Domingo. Nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que el que perdió, perdió. Y el que ganó, ganó. Somos una sociedad de resultados sin importar los procesos. No nos importa si el que se hizo rico se hizo rico robando, decimos que es rico y no importa. No nos importa si el que ganó las elecciones la ganó robando, matando, extorsionando, distorsionando todos los procesos. No nos importa eso. Decimos el que ganó, ganó y ustedes tienen que tolerar eso. Incluyendo los militares, incluyendo todo el que esperaba un cambio en la República Dominicana. Es una sociedad muy acostumbrada a que después del palo dado nadie lo quita. Y todo eso es mentira. Lo vamos a quitar con fuerza y unidad. Por primera vez, el palo ha sido dado, pero lo vamos a quitar en el nombre de ellos. Lo vamos a quitar con fuerza y unidad. Nos atracaron con un informe preliminar donde marcaron la primera tendencia. Cuando todavía nosotros estábamos contando en las urnas, ya estaban celebrando en la junta. Eso es un abuso. Eso es un abuso. El proceso ha sido distorsionado, ha sido violado, ha sido violentado, usando incluso la policía electoral en nuestra contra, sacando a todos nuestros delegados, sacando a nuestros delegados de las urnas, impidiendo que tengamos las actas. Ahora mismo ellos saben que ahí hay una valida que les faltan más de 1.300 actas. ¿Dónde están esas 1.300 actas? Alguien lo tiene guardado en su casa y ellos siguen dando números. El señor Rosario lo tiene guardado en la redón. Se pidió sabiduría a Dios para administrar la justicia. Y le trajeron a un niño, dos mujeres. Y como no se sabía de quién era la verdad, él mandó a picar al niño por la mitad. A veces nosotros creemos que las actitudes soberbias y violentas no llaman a la verdad. A veces nosotros creemos que todo se pasa con un paño con pasta. A veces creemos que las decisiones salomónicas hay que darnos callados, tengan tres regidores, tengan un regidor, tengan un diputado y nosotros nos quedamos con el veto. Salomón mandó a picar al muchacho, si esa era la salida extrema. Si lo que había que hacer era picar al muchacho para que surgiera la verdad, había que picarlo hasta que surgió la verdad. En este caso, nosotros ya interpusimos un recurso buscando la anulación de las elecciones. Picar al muchacho significa anular las elecciones, que anular las elecciones, que en esta ciudad no hay votaciones, no hay votaciones, no hay votaciones. No podemos repartir esto. Y es que la revolución creía la anulidad absoluta del proceso electoral. No estamos diciendo quién ganó, quién perdó. Fue que el proceso fue violentado en todas sus partes. Y si el proceso no sirve, el resultado tampoco sirve. La causa del pueblo, es causa de Dios. Nuevas elecciones, nuevas votaciones. La causa del pueblo, es causa de Dios. Nuevas elecciones, nuevas votaciones. La causa del pueblo, es causa de Dios. Nuevas elecciones, nuevas votaciones. La causa del pueblo, es causa de Dios.